hola chicas bienvenidos una vez más aquí con su amigo Diboneos a un videíto más en esta ocasión les traigo un diseño en uña corta es una uña pues que será un número 2 de 2 a 2 y medio nos pasa y como pueden ver hoy en esta ocasión estamos utilizando unos tips blancos unos tips blancos esto es porque estos tipos solamente en este tono los tenía y fue la manera más fácil de aplicarlos en vez de estar haciendo las formas esculturales bueno que como pueden ver estamos aplicando el primer color que este color es un color pink coral está muy 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 bonito la verdad aquí bajaba y subía lo que es la luz chicas porque no sabía cómo es cómo se veía mejorcito pero aquí en el vídeo ya estoy viendo que si se ve bien con la luz baja o sea se puede apreciar muy bien lo que estoy haciendo en ocasiones con la luz alta si se aprecia un poquito también pero ya como que se desenfoca un poquito más yo creo por la luminosidad de lo que son los tips no sé a qué se deba eso pero bueno aquí espero si se entienda muy bien si se vea lo que estoy haciendo como puedo ver aquí en el vídeo pues sí creo que sí se ve muy bien y bueno aquí terminamos de aplicar lo que es la el color pink el color coral y aquí a continuación vamos a estar aplicando lo que es esta mezcla que esta mezcla es mía es una de las que hice es una como tipo rose gold tiene dorado tiene plateado tiene rosita y tiene bastantes glides pero toda la decoración que está o sea toda la decoración que esta mezcla está basada es pura decoración fina chicas por si ustedes la quieren recrear son solamente glitters en tonalidades finas es un holográfico es un dorado y es un rosita para dar ese efecto de rose gold la verdad está muy bonita esta mezcla si la quieren recrear pues ahí está el dato ya dependiendo de cada quien qué cantidad quiera hacer solamente a la cantidad que ustedes hagan le tienen que mezclar el doble de acrílico cristalino para que la mezcla les quede manejable eso tomen el dato para porque muchas me preguntan que si como las hago muchas me dicen que tengo vídeo de estas mezclas y la verdad no tengo vídeos pero pues es muy sencillo chicas solamente puro glitter fino de esos tres tonos que les dije el rosado el dorado y un holográfico y siempre mezclen la con mezclen la mezcla con el doble de acrílico cristalino como les dije anteriormente para que les quede manejable y bueno aquí en el dedo medio vamos a estar aplicando lo que es este color capuchino de fantasíneos está muy 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 bonito ese color recuerden que como son unas uñas de práctica y como tengo el tip blanco debajo se va a ver el área de cutícula como que en blanquito pero eso es porque como le debemos de dejar un milímetro separado lo que es el área de cutícula el acrílico del área de cutícula o sea de piel es por eso para que ustedes se me hizo la mejor manera para que ustedes vayan viendo también el espacio que se debe dejar en las uñas hagan de cuenta que lo que es lo blanquito es el área de cutícula o ese pellejito que nos sale a veces así lo debemos de dejar de despegadito chicas si ustedes por algún motivo o por alguna razón tienen más precisión lo pueden dejar un poquito más más pegado pero siempre y cuando no toquen piel para que no tengan desprendimientos prematuros y bueno aquí ya por último en el dedo índice vamos a estar aplicando lo que es de nueva cuenta el color coral disculpen mis manos las traigo un poco resecas es porque hemos estado haciendo aquí este cositas aquí en la casa que de vez en cuando ayudo pero pues ahí está por el detalle es por eso que tampoco les hubo ya diseños en mis manos porque las traigo maltratadoras y aparte porque pues hay que aprovechar esta mano de práctica no y muchas de ustedes quieren ver cómo es que yo les retiro lo que son los tips a estas uñas chicas en el próximo vídeo ahora se los voy a estar se los voy a estar este compartiendo la verdad yo lo que hice es arrancarle las uñas que traía por defecto se las arranqué este le maltraté un poquito lo que es la cama de la uña no los laterales ni el área de cutícula solamente la cama de la uña porque traía un pegamento muy fuerte y la verdad este pues yo se las arranqué se pudo haber quitado con acetona pero yo decidí por arrancarlas entonces es muy fácil chicas y después en el siguiente vídeo se los voy a estar mostrando ahora sí y aquí ya una vez que hayamos terminado de poner todo el acrílico de color vamos a empezar a encapsular con una perla grande chicas estas uñas como son del número 2 son de salón estas uñas se pueden encapsular muy bien con una perla grande la pusimos en el área de cutícula como pudieron ver presionamos con la pura punta de la del pincel el área de cutícula para sellarla y con el cuerpo del pincel como ustedes pueden ver yo me llevo la perla perfectamente hasta donde yo quiera llevarla en este caso le estamos dando el grosor con una sola perla la estamos y la estamos aplastando muy bien también fijándonos en los laterales como pueden ver yo barro los laterales para que no se engruece la uña mucho y al momento de yo estar limando no batallar bastante para quitar lo que son los excesos y bueno aquí en punta puse una solamente la difuminación área de peralte y hacia punta para que me quedara un poquito más uniforme aquí como pueden ver ya es otro tipo de luz se ve muy bonito lo que es el aquí la toma con la luz y todo pero chicas al principio la verdad no se veía muy bien entonces por eso es que lo puse en esa tonalidad aquí estamos limando recuerden que como es una mano de práctica pues aquí esta mano se batalla un poquitín en lo que es la limada porque se te mueve mucho la uña como es de silicón la mano se mueve así como que para los para los dos lados entonces tenemos que sostenerla muy bien para que nos deje o sea más accesible lo que es la limada y bueno ya solamente le estamos dando estructura a esta punta que es una punta cofin como ya recuerdan o saben muchas de ustedes la mayoría de las clientes les van a pedir esta punta rara vez que les piden la punta estileta o sea la punta picuda es rara vez se las piden o cuadradas o punta cofin así como lo están viendo aquí y bueno aquí somos solamente estamos puliendo en esta ocasión hicimos una decoración muy 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 básica ahorita aquí a continuación ustedes la van a ver solamente voy a pegar algunos cristales en esta uña de donde pusimos el acrílico capuchino lo vamos a estar las vamos a estar pegando ahí en diferentes formas aquí la uña se ve como chueca pero no es la uña chicas es el dedito que se ahorita lo acomodo bien y se va a ver ya se va a ver bien la uña solamente que como no lo acomode muy bien pues así se ve la uña pero no está chueca ustedes ahorita lo van a mirar ya cuando acomode bien el dedo y bueno aquí como pueden ver ustedes estamos aplicando un cristal número 20 unos opal números 8 un cristal número los opal son números 6 el cristal que puse más abajito del 20 es un número 8 otro opal número 6 y a continuación vamos a estar pegando algunos si son suarovkis pero del número 5 a lateral de el número 6 del opal está muy 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 padre está estos tipos de cristales chicas las uñas de salón con cualquier tipo de decoración se ven bonitas chicas con la mínima este cantidad de piedritas o algún trazo algo que le quieran poner ustedes es muy 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 este se ven muy bonitas las uñas de salón son muy vendibles chicas estos diseños que les voy a estar subiendo hoy a continuación y a compartir a compartir con ustedes son muy vendibles cualquier persona este los puede llegar a poner o aplicar en su saloncito a lo mejor le pueden alternar los colores cambiarles los colores si lo quieren recrear recreenlo compartanlo en sus redes sociales ya sea instagram o sea facebook para que más gente se una a este canal recuerden dejarme su comentario de que les pareció este video este diseño su super like si les ha gustado y este suscribanse al canal si no se han suscrito los invito a que se suscriban todos son bien todas y todos son bien bienvenidos a este su canal aquí donde yo les trato de mostrar lo que es la técnica que yo uso para aplicar las uñas y lo poco que yo he aprendido en esto de las uñas en esto largo de los en estos años aquí en youtube y bueno aquí ya solamente vamos a finalizar con el finish gel que este es el de elegance esas uñas este esas uñas vean la manita chicas como se ve lo que es como polvio polviadita pero la verdad así es la textura de esta manita chicas yo la limpio la limpio y la limpio y la verdad siempre siempre tiene así como polvosa no sé a que a que se deba esto ya le he echado este hasta aceitito y la verdad queda igual o sea no sé no sé que a que se deba y bueno ya nomás aplicamos el finish gel y terminamos y les enseño lo que es el resultado esperando que les haya gustado recuerden que son solo ideas de que yo les paso a compartir solamente son ideas para que ustedes puedan hacer un diseño o tomen lo que les parezca bien de aquí tomen lo que les gusta y pues bueno chicas este es el resultado final esperando que les haya gustado recuerden regalarme un super like si les ha gustado este diseño y dejarme en caja de comentarios que les pareció y que tipo de diseño hicieron ver aquí en este canal que es su canal recuerden que los 100 mil vamos a hacer un sorteo un poquito mejorcito más grandecito que el anterior y este hay que compartir chicas para que más gente se una rápido y llegar a sus 100 mil en este año si se puede ojalá que sí yo sé que se puede con todo su apoyo y pues bueno recuerden vivir para soñar y crear para inspirar yo soy su amigo Dibuneos y nos vemos hasta el próximo vídeo Chayito Valdez